Hola bienvenidos, estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y hoy te recomendaré películas, series de televisión y mucho más Podrás ver en familia o con tus amigos Bienvenido Número 1 La leyenda de Hei Esta es la historia de Hei, un pequeño niño semi-dios que nace en la naturaleza y descubre la malvada mano del humano Un grupo de gente le enseñará que la humanidad debe ser eliminada Pero hay otra parte que son dioses que protegen a la humanidad y que haya un balance muy natural Esta película la podrán encontrar en internet y espero que la disfruten Número 2 Soul Es la historia de Joe, un profesor de música que ha tenido el gran sueño de tocar al lado de la mejor banda de jazz Se le da la oportunidad con su cantante favorita Le dicen, sí, esta noche prepárate Pero por causa de la edad de la vida, él muere Y ahora se encuentra en el después Y para regresar se va al antes, donde se encuentran las almas que se reparten por el mundo Y se encontrará con un alma muy especial la cual tiene que ayudar para que aprenda lo que es ser un humano Esta película la podrán encontrar en Disney Plus y espero que la disfruten con su familia Número 3 Los Mitchell vs las máquinas Esta es la historia de la familia Mitchell, una familia disfuncional que son un poco separados unos de los otros por sus ideas Pero el apocalipsis de las máquinas los unirá para salvar a la humanidad y unirlos como familia Esta película la podrán encontrar en Netflix Es una producción de Sony Animation Studios y los mismos creadores de Spider-Man Un Nuevo Universo Espero que la disfruten Número 4 Raya y el último dragón Esta es la historia de Raya Una jovencita que desde muy pequeña le habían enseñado que tenía que proteger la esmeralda del dragón Sisu Pero los pueblos querían el poder Destruyeron esta gema y ahora todos están separados Antiguamente los dragones eran algo muy fundamental Pero ella deberá reunir estos fragmentos para unir nuevamente a la nación Traigo por el estudio de animación Disney Animation Es una historia fantástica y tiene una animación off de lujo Espero que la disfruten en familia y esto más para los niños Número 5 Lou Overworld Es una historia fantástica de un joven el cual vive en un pequeño pueblo llamado Hinshachin En este pueblo no se puede hablar y está totalmente prohibido hablar sobre las sirenas Pero este joven encontrará una sirena y tendrán aventuras supremamente locas Esto lo pueden encontrar en internet y espero que la disfruten Bueno, estos fueron mis 5 recomendados Espero que los hayan disfrutado Recuerden, seguidnos en todas las redes sociales Suscríbete al canal, activa la campanita y estés pendiente de los nuevos contenidos que estaremos viendo aquí al canal Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad Estos fueron mis 5 recomendados Bye bye Chau 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 Chau